¡Feliz Día de Acción de Gracias para todas! Hoy es un día muy especial donde nos tomamos el tiempo de dar las gracias por todas nuestras bendiciones porque son miles y miles y miles de bendiciones que a veces no nos damos cuenta o damos por sentadas. Así que espero que todas y toda la comunidad hispana celebre hoy en grande el Día de Acción de Gracias. Bueno, y para celebrar este día tan especial tengo a otra nueva invitada aquí en Inspiración Hispana, Irlia Arrutia. Irlia, bienvenida. Hola, gracias, señora Marcela. Bueno, eso es señora. Ay, Dios mío, me cuesta, me cuesta, Marcela. Gracias, Marcela. Y feliz Día de Acción de Gracias también para usted. No, lo que pasa es que yo sé que ustedes, los venezolanos, son muy respetuosos. No estoy diciendo que las otras culturas y las otras personas de otras nacionalidades no lo son, pero en mi experiencia de trabajar con muchos venezolanos, conocen muchos venezolanos, ustedes son bien respetuosos. Así que tranquila, me puedes llamar Marcela sin ningún problema. Lo voy a intentar. Cuéntanos, ¿hace cuánto que llegaste aquí a los Estados Unidos? Tengo tres años. Este año, este mes cumplí tres años en este país. Bueno, no hace mucho, hace poco. ¿Cómo ha sido esa experiencia desde que llegaste aquí? Bueno, básicamente, hoy es un buen día para hablar de eso porque hay mucho que agradecer. Todo inicio es duro, es fuerte, pero bueno, con la ayuda de Dios hemos podido salir adelante. Pues no es para nadie un secreto la situación por la que estamos pasando los venezolanos y por la razón por la que tuvimos que dejar todo atrás y empezar de cero, pero agradezco a Dios por estar en este país, ha sido muy noble con nosotros. Y al principio pues fue duro porque todo principio es así, pero ya gracias a Dios las cosas se van como dando, todo va tomando su lugar. Y bueno, ya son tres años en este país. Sí, tres años pasan rápido. Bueno, ¿y qué metiste cuando decidiste salir de Venezuela? ¿Qué metiste en tu maleta, además de sueños? Guau, creo que en mi maleta iban sueños, esperanza y ganas de seguir adelante, de luchar contra corriente y de tratar de superar todas las pruebas que están en nuestro camino. ¿Por qué los Estados Unidos es un país que muchas hispanas desean, cuando buscan un cambio en su vida, ya sean por cuestiones políticas, sociales, personales, buscan el país, este país como su destino? ¿Por qué crees que se debe eso? Yo pienso que para muestra un botón de lo que es ahora hispana realizada, este país es muy noble, tenemos la oportunidad de crecer. Yo incluso me atrevería a decir que acá he tenido oportunidades que tal vez en mi país no tuve y que a lo mejor no iba a tener. De verdad que es muy noble, con buena organización, con buena cabeza, como decimos en mi país, podemos llegar muy lejos. Y hay algo muy bonito que es la comunidad hispana acá, donde se toman en cuenta todos nuestros dones, todos nuestros valores, todo lo que sabemos hacer. Y bueno, como le dije antes, para muestra un botón, hispana realizada. Que de verdad que estoy muy muy feliz de pertenecer a este grupo, porque es como siento que toman en cuenta lo que sabemos hacer, a pesar de que no estamos en nuestro país y que es una comunidad bonita, que no todos los latinos somos malos y que llegamos a construir en lugar de destruir. Así es. Y tú eres una fiel representación de eso. Llevas poco tiempo y mira todo lo que has podido lograr en tan poco tiempo. A propósito, Irlia es una de las mentoras del Club Hispana realizada. Y ayer, quiero comentarles este lindo anécdota que la verdad no lo sabía. Y antes de comenzar la entrevista, ella me lo compartió. Ayer ella nos dio una clase de maquillaje espectacular. Súper sencilla, súper práctica. Solamente usó dos brochas. Y eso me encantó porque a veces uno tiene esa cantidad de brochas y dice, wow, ¿y ahora cuál uso de todas esas? Exactamente. Que todas parecen tener una diferente función. Pero otra de las mentoras, hoy se maquilló como Irlia nos enseñó ayer. Así que fue bien lindo porque eso demuestra que podemos poner en práctica tantas cosas, tantos consejos que nos dan estas expertas. Voy hablando de maquillaje. ¿Cómo nació ese interés de perseguir eso, de resaltar la belleza en la mujer? Bueno, a mí realmente es algo que me gustó desde pequeña. Era que recuerdo que cuando era muy niña, mi hermana, tengo una hermana que es mayor que yo, ella tenía como ese cofre que les regalaban a las niñas de maquillaje y ella no lo usaba. Y yo más pequeña que ella sí lo usaba, salía del cuarto como un payaso, colores por todos lados. Pero me gustaba y ella no lo usaba. Luego pasa el tiempo, bueno, ya crezco y yo creo que me sé maquillar. Y recuerdo perfectamente en el 2014, fue mi primera clase de maquillaje. Y cuando íbamos a comenzar yo le dije, yo solamente quiero saber qué estoy haciendo mal. Y recuerdo que las personas que dieron las clases dijeron, bueno, lo primero que estás haciendo mal es que no crees en ti. Entonces allí pues comencé en este mundo del maquillaje, me súper enamoré de este arte porque es un arte. Y lo que más me gusta es darle confianza y seguridad a la persona. Es decir, me encanta, siempre lo digo, me encanta que me hagan preguntas, me encanta ayudarlas. Si necesitan que les grabe un video para explicarle algo, lo hago. Porque yo lo veo más como un servicio. De hecho, acá en este país no estoy dedicada al 100, es decir, no vivo de esto, sino que lo hago por disfrute. De hecho, este año me han tomado en cuenta en muchos eventos y lo que yo recibo es satisfacción y a cambio pues yo ofrezco maquillaje hispana realizada. Estoy muy feliz de estar allí. También tuve la oportunidad de pertenecer a la gala de Mujer Magazine, que también para mí fue espectacular pertenecer a eso. Y bueno, he estado en otros ciertos eventos donde yo ofrezco mi servicio como maquilladora, mi experiencia, mis anécdotas, mis conocimientos, sin esperar nada a cambio. Solo esperar que se nutran de lo que yo sé, porque el conocimiento es como para eso, para compartirlo. De verdad que es como mi hobby y me siento súper, súper feliz de poderlo compartir. Y lo haces súper bien. Muchas gracias. Sabes exactamente de qué se trata un negocio, que no se trata de nosotros, sino de dar. Exactamente. ¿Qué tan difícil ha sido para ti vivir de ese talento? Además de que yo sé que tú lo das sin esperar nada a cambio. ¿Tú vives de ese talento o tienes otro trabajo? Cuéntanos un poquito al respecto. Yo tengo un trabajo al cual estoy dedicada 100% y esto, lo del maquillaje lo he hecho antes de llegar acá, me dedicaba 100% a eso en mi país. Pero cuando uno llega nuevo a un país, comenzar de cero, yo gracias a Dios tengo un trabajo. Y esto lo hago más, como le comenté antes, como un servicio, porque es algo que me llena, es algo que me hace sentir completa, es algo que disfruto. Y me gusta en redes sociales compartir muchos tips, técnicas que les puedan servir. Y ser parte de estos eventos de verdad que me han nutrido muchísimo. No vivo de ello, como lo comenté antes, pero sí conozco muchas chicas, muchas colegas que lo hacen, viven de ello. Pero tienen una realidad tal vez diferente a la mía. Ellas tienen hijos, yo no tengo hijos, entonces tienen como que un tiempo más limitado, deben trabajar en base a ello. Y ser emprendedora 100% le da como esa flexibilidad en cuestión de horario, no tienen que cumplir horario, se organizan. Pero sí sé que les va muy bien y estoy muy contenta de haber conocido también chicas que hacen lo mismo que yo, he compartido experiencias con ellas. Y sé que sí les va bien, es decir, que sí se puede lograr, sí puedes llegar a este país por un emprendimiento, dar lo mejor de ti y cumplir tu sueño, es posible. Es cierto, es cierto, pero yo sé que un día se va a voltear la situación para ti y vas a vivir de esto. Porque haces súper buen trabajo. Muchas gracias. De verdad, y sabe enseñar también. Es que hay un detalle, hay un detalle. Yo antes de ser maquilladora también soy educadora, es de profesión. Soy licenciada en educación. Con razón. Entonces, es como unir las dos pasiones, la pasión de educar y la pasión de compartir el maquillaje. Entonces, cuando uno esas dos cosas me siento como pez en el agua, me siento como que, ah, este es mi mundo, aquí es donde me gusta estar. Estás en tu onda. Exactamente. ¿Cuál es el primer paso para resaltar la belleza de una mujer? Lo primero que necesitamos antes de cualquier producto es confianza y seguridad en nosotras mismas y aceptarnos. Yo quisiera cambiar muchas cosas. Yo quisiera tener algo diferente en mi rostro, pero me acepto como soy. Gracias a Dios estamos completas, tenemos nuestros cinco sentidos, podemos respirar, podemos ver, podemos tocar, y es cuestión de aceptarnos. Hay una anécdota que siempre comento, que es cuando nos sentimos bonitas, cuando nos sentimos seguras, nos gustan todas las fotos que nos tomamos. Pero cuando salimos y decimos, ay, no me siento tan linda hoy, no nos gusta ninguna foto. Ninguna. No salimos bonitas ninguna, no se me ve bien el maquillaje, no se me ve bien el pelo, y es cuestión solo de actitud. Si hacemos todo con actitud y estamos seguras nosotras mismas de que somos hermosas, vamos a llegar muy lejos. Así es. Eso es lo primero. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Todo comienza aquí. Todo. Con los pensamientos, con la mente, con la actitud mental. ¿Cuál es? Bueno, antes de hacerte esta pregunta, quiero hacerte una pregunta, una afirmación, que yo siempre he dicho que no hay mujer fea, sino mal arreglada. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo opino lo mismo. Pues yo creo que han podido ver fotos de J-Lo, de Rihanna y todas esas famosas sin maquillaje, y no son perfectas. Son mujeres igual que nosotras. Sí, es cuestión de sabernos arreglar y saber qué es lo que nos queda bien, qué es lo que nos gusta, y resaltar lo que nos gusta. Si nos gusta el color de nuestros ojos, vamos a usar colores para resaltarlos. Si nos gustan nuestros labios gruesos, vamos a resaltarlos. Es cuestión de conocerse y saber cómo me siento mejor y poder sacar eso desde adentro. Pero también es cierto, no hay mujer fea, todas somos hermosas, solo que de diferentes maneras. Diferentes tonos de piel, diferentes formas de ojos, de labios, de nariz, todas somos diferentes, pero hermosas. De verdad que sí. Es cierto, así opino yo. ¿Cuáles son los productos básicos que debe tener toda mujer en su tocador? Ok, para comenzar, hidratante. No podemos dejar que nuestra piel se reseque. Ahorita en esta época los labios y la piel se van a resecar horribles, van a sentir cambios en su pelo, en los brazos, porque el clima está muy frío, nos bañamos con agua caliente, entonces las dos temperaturas le hacen daño a nuestra piel. Primero, hidratante. También es importante conocer el tipo de piel, pero para todo tipo de piel yo siempre recomiendo aguas hidratantes. Agua de rosas, agua de coco, siempre hidratar la piel. Bloqueador solar, esté nublado, esté soleado, esté lloviendo, siempre bloqueador solar. Las manchas de sol no se quitan fácilmente, son tratamientos profundos y costosos. Tercero, podemos utilizar como primer, siempre, siempre algún primer para cubrir impurezas, para matizar el color. Hay diferentes tipos de primer, pero ya ahí sería cuestión de ubicar el que necesitamos, ajustarnos a nuestras necesidades. Si tenemos poritos abiertos, podemos utilizar un primer para cerrarlo y que se nos vea la piel más lisa. No es necesario usar base siempre. Podemos usar un polvo compacto que tenga buena cobertura y como ya tenemos primer, la cara se nos va a ver lisita. Delineador usan muchas mujeres, incluyendo a Marcela. Delineador todos los días, eso está muy bien, pero una de las cosas más importantes es marcar nuestras cejas, porque la ceja le da forma a nuestro rostro. Siempre debemos tratar de maquillar un poquito nuestras cejas porque se nos va a ver el rostro como más vivo. Yo creo que luego de eso, máscara para pestañas, labial y blush y vamos a estar listas. Ah, perfecto. En una de tus clases tú nos enseñaste, sobre todo para las mujeres de piel madura, aquí como tu servidora, que no debemos maquillarnos las cejas muy gruesas. ¿Puedes explicarnos algo al respecto? Porque eso me llamó mucho la atención. Sí, ahorita hay una tendencia de cejas de Instagram, así las llaman. Son unas cejas bastante marcadas, completas, que se ven exactamente rectitas. Ok, eso es ceja de Instagram, es para fotos de Instagram y ese tipo de cosas. Pero cuando hablamos de piel madura, tenemos que tratar de que todo se vea más sutil. De hecho, los productos que usamos, evitamos productos en polvo, porque se tienden a adherir en las líneas de expresión que tienen las personas de piel madura. Todas vamos para allá. Pero las cejas, cuando tenemos cierta edad, puede hacer que nos veamos un poco más mayores, porque estamos aplicando el color muy fuerte, porque el marco está como muy tajante, y la idea es que se vea todo fresco y natural, porque estamos llegando a una edad donde ya todo se nos nota. Entonces, básicamente, ese sería el tema de las cejas. Ya sería como rellenar espacios en blanco que tenemos, darle un poquito de color, por si hay alguna canita o algo así. Entonces, es básicamente eso. Pero si mientras más marcamos, nos podemos ver mayores. ¿Qué debemos colocar en ese kit de maquillaje que llevamos en la cartera? Ok, un polvo compacto, un corrector, máscara para pestañas, algo para maquillar tus cejas, ya sea en crellón o en polvo, blush y un labial. Con eso van a estar hermosas. ¿Cómo influye la calidad de los productos en el resultado final de un maquillaje? Influye bastante, pero eso no quiere decir que para lograr un buen maquillaje o para lucir hermosas tenemos que comprar siempre gama alta. ¿Cuál es la diferencia entre los productos gama media alta y media baja? Tal vez con un producto de gama alta no te tengas que retocar. No sea necesario el retoque, no tengas que volverlo a aplicar, no tengas que volver a repasar el labial. Tal vez un producto de gama baja te va a dar el mismo resultado, pero va a durar un poco menos. Entonces, allí entra en juego el retoque. Pero también hay otra opción que es muy viable, que es usar productos gama media o media baja, aplicarlos en todo tu rostro, asegurarnos que no dañan la piel, que no eres alérgica a ninguno de esos productos. Puedes hacer unas pruebas previas. Y para que el maquillaje sea duradero y evitar este retoque, usar un sellador de maquillaje o un fijador de maquillaje de buena calidad al final. De esa manera evitamos la cuestión de estarnos retocando. Por ejemplo, cuando viajamos, siempre recomiendo que tengan un maquillaje duradero, porque uno no tiene tiempo para estarse retocando en un viaje. Y las fotos del viaje son para toda la vida, entonces tenemos que lucir guapas. Eso me gustó, son para toda la vida. Especialmente cuando vamos a lugares que no pensamos regresar. Exacto. Si estamos lejanos, ya saben, chicas. Maquillaje duradero para que nos veamos bien en esas fotos. Si no, me dejan a tener que usar Photoshop. Photoshop. Coméntanos de tres errores comunes que cometemos al maquillarnos. Tres errores comunes. El primero y es el que más trato de, sutilmente, de demostrarle a las muchachas que no lo deben hacer, es usar tonos más claros al tono de nuestra piel. Tenemos que aceptar que si somos morenitas o nuestra piel es tostadita, vamos a usar un polvo que vaya de acuerdo a nuestro tono de piel, porque se ve la diferencia de color en el rostro y en el cuello, y eso se ve de verdad patético. O sea, no lo hagan, por favor. Vamos a aceptar el color de nuestra piel. Ese sería el primer error. El segundo error, que yo creo que ya entraría como un pecado mortal, sería, he visto que algunas personas usan sombras para las cejas, y está perfecto que usen sombras, pero usan sombras brillantes. Eso no se debe hacer. Deben usar sombras mate. Si lo quieren hacer con polvo y tienen varias sombras marroncitas, pueden usarla, pero sombras mate, 100% mate. Nada de brillo en la ceja. Y el tercer error, que casi todo el mundo lo hace, es no hidratar la piel antes de maquillar. Hay gente que dice, no, es que yo soy de piel grasosa y no la voy a hidratar porque me voy a poner más grasosa. No. Resulta que somos de piel grasosa porque nuestro cerebro, al ver que tenemos la piel seca, va a producir grasa. Entonces, si nosotros hidratamos, nuestro cerebro va a decir, allí no necesito producir tanta grasa. Entonces, es necesario hidratar. Hace que la piel se vea más sedosa, que el maquillaje se vea más natural, y por supuesto va a ser mucho más duradero. Entonces, básicamente serían esos tres. ¿Qué le dices a esas mujeres que están pensando venirse para este país? ¿Qué consejos le darías a una amiga que vive en Venezuela y que está pensando venirse para acá? Yo pienso que, primero, venir con la maleta llena de humildad. De no creer que porque tú en tu país eras dueña de un spa, vas a llegar aquí a ser la presidenta de un spa. Tenemos que llegar con mucha humildad, saber que vamos a comenzar de cero. Al momento de iniciar, cualquier trabajo es honra, como nos han enseñado siempre. Venir con mucha organización en relación a qué es lo que quieres construir. Trabajar en ello, pero no olvidar de dónde vienes. Nunca, nunca olvidemos de dónde venimos. Y también no llegar al punto de por tener cierta cantidad de seguidores o por creer ser influencer, abusar de eso. Ayudar a todo el que puedas ayudar. Porque así como está llegando gente nueva, tú también llegaste. En algún momento llegaste y no tenías nada. Y mucha gente te tendió la mano. Entonces, es básicamente retribuir un poquito lo que Dios y el universo nos ha dado. Pero llegar con mucha, mucha humildad y estar centrados. Las cosas no son fáciles, pero no son imposibles. ¿Cuál es la clave para llegar a ser una hispana realizada? Yo pienso que básicamente sería ofrecer todo tu conocimiento, todo tu emprendimiento y obtener cosas buenas de allí en el sentido de, por ejemplo, ayudar a los demás, demostrar tus talentos, formar parte de, rodearte de estas mujeres que son inspiradoras. La primera vez que tuve la oportunidad de, de hecho, de conocerla a usted fue en la cita perfecta. Habían muchísimas hispanas. Y estar en ese ambiente donde todas queremos lo mismo, donde dicen que las mujeres se tienen envidia entre sí. Y había un ambiente tan bonito, una energía tan positiva. Rodearse de ese tipo de personas nos va a ayudar a llegar lejos. Para mí, en ese momento yo me fleché con ese, con ese movimiento. Y fue cuando, pues decidí ofrecerme para estar en Hispana Realizada. Y de verdad que ha sido una de las cosas más hermosas de, de este año. Que ya casi va a terminar el año. Y ha sido una oportunidad increíble. Pero yo pienso que la clave de ser una Hispana Realizada es poder ofrecer y compartir tus conocimientos, tu emprendimiento con los demás. Y tratar de beneficiarnos todos, no solo de manera económica, sino internamente. Que sea algo satisfactorio lo que tú estás haciendo. Que sepas que ayudando a los demás, las bendiciones vienen de arriba. Como que vale mucho más la pena. Bueno, una pregunta más y después cuatro cositas que quiero preguntarte. Pero una pregunta es, ¿cómo se ve Irlia en cinco años? Bueno, en cinco años, tal vez me vea con un hijo. Tengo treinta. Te ves súper, te ves como de veinte. Así que no te preocupes por eso. Sí, espero que cuando tenga cuarenta verme de treinta. Y así. Yo me veo prácticamente, bueno, tal vez con un hijo. Y con esto del maquillaje ya, como dice la señora Marcela. Marcela. Invertirlo y tal vez estar cien por ciento dedicada a ello. Que sería como mi sueño. Volver a dedicarme cien por ciento a ello. Y cuando a uno le gusta lo que hace, uno no siente que trabaja. Es como una pasión. Entonces yo cuando estoy con algo relacionado estresamente al maquillaje, no siento que estoy trabajando. Siento que estoy haciendo lo que me gusta. Y quiero, pues, llegar a vieja haciendo lo que me gusta. Así se habla. Bueno, respóndenos en breve. Pestañas postizas o pestañas naturales? Pestañas postizas. Yo no tengo casi pestañas. Yo me puedo maquillar muchísimo. Pero si no me pongo pestañas, no me veo maquillada. Bendecidas por los dioses, las mujeres que tienen pestañas. Que tienen pestañas largas, abundantes, oscuras. Pero yo las tengo claritas, separadas y cortitas. Pestañas postizas. ¿Aún están de moda esos lentes de contacto cosméticos que te cambian el color de los ojos? Estas están muy de moda. De hecho, las maquilladoras, todas las que conozco, todas las que sigo, todas con las que comparto, usan diferentes tonos de lentes de contacto cuando hacen sus maquillajes. Yo particularmente no soy el tipo de persona que sigue lo que todo el mundo hace. O sea, a mí me gusta el color de mis ojos. Me gusta, pues, el color que Dios me dio. Y yo lo que hago es que trato de usar colores que sirvan para los ojos color marrones o café. Porque es como muy común tener ojos marrones. Y también podemos hacer looks muy bonitos para resaltar el color de los ojos marrones. Me gustan bastante. Aunque están de moda los lentes de contacto, yo no estoy en esa moda. No estoy dentro de la moda. Tal vez más adelante intenté colocarme unos lentes de contacto. Pero la verdad es que me gusta mucho el color marrón. Y como casi todas las... Tenemos un gran porcentaje de chicas con ojos marrones. Me gusta, pues, como que inclinarme hacia las que no queremos usar lentes de contacto. Y resaltar, pues, la belleza que Dios nos dio. ¿Te gusta más maquillada o cara lavada? Bueno. Por comodidad me gusta cara lavada. Me gusta... A mí me... A veces me van a ver por ahí. Me da mucha risa la cara que pone la gente cuando me ve. Con mis ojeras a flor de piel. Con mi cara lavada. Con mis imperfecciones. Así que se me ven. La gente me mira como que ya va. Pero esta es la... Sí, soy la misma. Soy la misma. Solo que no tengo maquillaje y no estoy escondiendo nada. Esta soy yo. Me gusta cara lavada por comodidad. Y porque cuando te dedicas al maquillaje. Y lo haces muy constantemente. Vas maltratando como más aceleradamente la piel. Porque todos estos productos. Cierras tus poros. Cubres mucho tiempo. La respiración de tu rostro. Pues como que vas dañando. Y vas acelerando ese proceso de convertirnos en una piel madura. Entonces, cuando no tengo que maquillarme. Yo estoy feliz sin maquillaje. Dejo que mi piel respire. Y cuando me maquillo. Como que de verdad sí me maquillo. O sea, no tengo como un punto medio. O es muy, muy... O es bastante. O no tengo nada. O tengo demasiado. Pero sí. Me gusta. ¿Cuál es tu mantra? Ay, Dios mío. Vamos a dar esa pregunta para la última pregunta. Es que esa es la última pregunta. Esa es la última. Así que... ¿Qué frase que tú sientas que es por la cual tú riges tu vida? Bueno. Le comento que pues para mí no ha sido fácil estar acá. Porque yo estoy sola. Prácticamente solo estoy con mi esposo. No tengo ningún familiar que pueda venir ni siquiera a visitarme. Y ha sido fuerte. Ha sido... Creo que ha sido el reto más grande que yo he tenido. Porque soy muy familiar. Y a veces digo, ¿cómo he aguantado tanto? O sea, ¿cómo he llegado a tanto? Y tal vez, bueno... Dios y el universo pues me han dado las fuerzas de llegar a donde estoy. Y recuerdo uno de esos días donde estoy súper triste. Donde lloro todo el día. Donde no quiero salir. No quiero hacer nada. No me quiero maquillar. Eso es grave. Cuando no me quiero maquillar. Porque eso me levanta el ánimo. Recuerdo que salí con mi esposo. Y estábamos comprando unas cosas. Y yo vi un cuadro. Que tenía unas pestañas postizas. Que va conmigo. Y me llamó mucho la atención. Y el cuadro tiene una frase. Que dice Rise and shine. Como que levántate y brilla. El cuadro me llamó muchísimo la atención. Y mi esposo me lo regaló. Ese cuadro está junto a mi lugar. A mi rinconcito de maquillaje. Y cada vez que me estoy maquillando. Yo estoy viendo ese cuadro. Es como que levántate y brilla. Porque por algo estoy aquí. No es casualidad que estoy aquí. Por algo estoy acá. Entonces no vale la pena estar todo el tiempo llorando. Así que levántate y brilla. Qué linda frase. Qué linda manera de vivir tu vida. Guau. Poderoso. Un día se me lo voy a robar. Levántate y brilla. Me encanta. Y ahora voy a tomar la foto al cuadro. Y se los voy a compartir. Para que vean. Guau. Poderoso. Poderoso. Irle. ¿Algo más que te gustaría compartir? No. Bueno. Básicamente han sido bastantes preguntas. Creo que hemos abarcado bastante. Ha sido un momento súper chévere. Y bueno. Como dije. Un buen día. Para hacer la entrevista. Fue hoy. Hay mucho que agradecer. Este 2019. Me he rodeado de gente maravillosa. He tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa. Estoy muy feliz con Dios del Universo. Por todo lo que me han dado. Estoy feliz de pertenecer al Club de Hispana Realizada. Esas chicas son increíbles. Me encanta que pongan en práctica. Me encanta que pongan en práctica los tips. Que les he dado. Y de verdad que estoy muy, muy, muy feliz de pertenecer a este grupo. De verdad que este año ha sido, creo que el mejor. Desde que estoy acá. Guau. Bueno. Qué mejor día, como dices tú, para darte las gracias. Sí. Y muy, 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 muy agradecida contigo por aceptarnos esta entrevista hoy. Especialmente hoy. Donde estamos todas de celebración. Así que muchas gracias por abrir las puertas de tu vida. Por compartir tus sueños. Sé que no es fácil compartir. Sueños en público, pero te voy a decir un secreto. Cuando tú los haces públicos, inmediatamente los estás manifestando. Y va a ser más fácil que lleguen a ti. También. Así será. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan un bonito día y un feliz día de acción de gracias. Y a todas, muchísimas gracias por escuchar esta hermosa entrevista con Irlio Rutia, una de las mentoras del Club Hispana Realizada. Como ven, ella nos enseña cómo resaltar nuestra belleza. Y a todas las espero el próximo 4 de diciembre que vamos a hacer el evento de networking aquí en el área de Atlanta, en la ciudad de Jones Creek. Vamos a hacer una colecta de regalos donde vamos a beneficiar a Abby, Ángeles en la Tierra, una organización de Lupita, de Lupita Pérez. Así que si no quieren pagar, si eres miembro del Club Hispana Realizada, solo vale 15 dólares. Si no eres miembro, 20. Y si no quieres pagar, solamente necesitas traer un regalo nuevo sin empacar, pero te tienes que inscribir. Así que las entradas están disponibles en Eventbrite. Y no olvides, tienes que ponerte tu vestido de Navidad favorito porque vamos a celebrar la Navidad y la vamos a pasar espectacular. Así que muchísimas gracias a todas y espero que todas tengan un lindo, lindo y bendecido Día de Acción de Gracias. Un beso. Chao, chao. Chao, chao. Que estén bien. Gracias, bye.